Este día a las 7.57 de la mañana hemos registrado un evento de magnitud 3.9 localizado al occidente del área metropolitana de San Salvador a una profundidad de 6.6 kilómetros. Este sismo alcanzó una intensidad de 4 en el área metropolitana de San Salvador y una intensidad de 3 en el resto de los departamentos de San Salvador y La Libertad. Debido al foco poco profundo que tuvo este evento sísmico y a la magnitud alcanzada bajo el área metropolitana de San Salvador es que podemos esperar que el movimiento haya sido sentido bastante intenso por la población en esta zona a pesar de haber tenido una magnitud de 3.9. Posterior a este evento sísmico y hasta las 8.40 de esta mañana hemos registrado ya un total de 10 réplicas de las cuales al menos 4 han sido reportadas como sentidas con magnitudes entre 2 y 3.